Saludo a toda la gente, amigo fray, una vez más, andamos aquí levitando, tranquilamente La ciudad se vuelve frívola, las parábolas ya no paran de desordenar líneas Con la punta de un pincel toco nubes, luego esculpo con un cincel la urbe Lo que escupe se devuelve, piénsalo como un boomerang de insta si te sirve El karma ya pasó de tiempo, al igual que echarle la culpa de tus cosas al horóscopo Solo una vida pa' tantas decisiones, que te diría si pudieras viajar al pasado Solo una muerte libre de condiciones, confesaría si hubiera algo al otro lado Bacán que Bad Bunny está bien, Gran Ra también lo está y mis vecinos también Que todo el mundo reme para ser, ya, en libertad y a gusto con lo que hace sin dañar otro ser Me gustan más los enigmas, que darme en el misterio del signo vital Del último segundo que respiras, antes de meterse a nadar en el mar Antes de decir adiós, un hasta pronto, que luego nos veremos yo Antes de botar fuego, aquí medito, pa' no quemar más lo que lo debo Mi pana somos de acero, no le compro a ningún sapo perro, somos mejor que ayer Mejor que mañana, pana, eso yo espero, me identifico por ser el guan más sincero Humildemente terrible, rapero, pana, no hay nada mejor que un beat ardiendo en fuego Más es pensar que los problemas de la vida cotidiana pa' mí son los que me importan menos Rapeo hasta por si acaso brota y sin ningún perro Espera que en la vuelta de la vida te digan que es lo que te dé para mi compa Pa' mí es simplemente estudiar, vivir y hacer esta rima Y no me importan lo que pienses mi compa, ni los que digan Antes de decir adiós, un hasta pronto, que luego nos veremos yo Antes de botar fuego, aquí medito, pa' no quemar más lo que no debo Antes de decir adiós, un hasta pronto, que luego nos veremos yo Antes de botar fuego, aquí medito, pa' no quemar más lo que no debo Antes de botar fuego, aquí medito, pa' no quemar más lo que no debo Antes de botar fuego, aquí medit garbagefin Después de botar fuego, aquí medito, pa' no quemar más lo que no debo